Bueno, vamos a ver ahora lo que es la parte 2 de este día, que sería revisar lo que es la ley HIPAA que aplica al asistente médico. La ley HIPAA es un componente de dos. Una es el seguro médico y la otra es la seguridad de la información médica de un paciente. Entonces la ley HIPAA fue creada en el tiempo del presidente Bill Clinton, del expresidente Bill Clinton. Y eso nos remonta más o menos a 1996, que se firmó como ley. La ley puntual, la palabra HIPAA quiere decir Health Insurance Portability and Accountability Act. Pero si uno la traduce textualmente, quiere decir Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Entonces uno dice, ¿qué tiene que el Seguro de Salud con la información del paciente? Y es porque la ley tiene dos componentes. Uno es el del Seguro de Salud y el otro es responsabilidad de la información del paciente. Entonces ahí es donde se habla mucho de lo que es la, quién es responsable de qué y qué se hace con la información de un paciente. Entonces la ley de privacidad requiere que todas las entidades que proveen atención a un paciente le hagan saber al paciente cómo se va a hacer la práctica de privacidad y los derechos del paciente. Más o menos es por ahí va la cosa. Y tiene que ver mucho con la confidencialidad de la información. Bueno, recordemos que es un principio ético de todo profesional de la salud observar la confidencialidad de la información de salud de alguien. Entonces puede ser que uno no le dé mucha importancia, pero acuérdense que el diagnóstico de alguien es personal. Y en algunos casos, algunas personas se pueden sentir como muy molestas si un diagnóstico, por muy sencillo que sea, sale a la luz, ¿verdad? O un tratamiento que esté recibiendo o que recibió en el pasado salga a la luz pública. Tiene que ser muy discreto todo eso. Entonces la información que se obtiene en el cuidado de la salud de alguien que se obtenga a través de esa relación médico-paciente o proveedor de salud y paciente no se debe revelar sin la autorización del paciente, al menos, y ahí viene la excepción, que la ley así lo requiera. Y vamos a decir por qué situaciones la ley podría requerirlo. Entonces ahí decimos cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se vea, cualquier cosa que se escuche o cualquier cosa que se le haga a un paciente es confidencial, ¿verdad? Entonces aunque yo esté en una clínica, no haciéndolo yo, pero si estoy adentro de un consultor y a alguien le hacen una papanicola o yo vi y después se habló de un diagnóstico, todo eso, esa información, aunque no me compete a mí directamente por estar en esa situación, yo como presente ahí en esa habitación, la JIPA me cubre, ¿verdad? Entonces ya me dice que no debo compartir nada de lo que ahí pasó. Entonces casi siempre cuando un asistente médico va a empezar a trabajar, se le da una como orientación sobre la JIPA, sobre la OSHA, y es importante ponerle mucha atención a esto, a la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud JIPA, ya que es una ley, al igual que la OSHA, que está en los 50 estados y en los territorios americanos, Puerto Rico y la Virgen, igual, por ahí. Entonces, ¿qué entidades cubren la JIPA? A los proveedores, médicos, directo del personal para abajo, la enfermera, los Practitioner, Physician Assistant, el PM, midwife, asistentes médicos, physical therapists, todo eso, todo lo que trabajamos con salud. Los planes de seguro también tienen que cumplir la JIPA y también lo que se conoce los Clearing House Healthcare. Estos son establecimientos que son mantenidos por los bancos que hacen reclamos de mutuos de atenciones de salud y tienen cuentas también con los bancos. También ellos están sujetos a los requisitos de la JIPA y pueden, en algún momento, si no lo cumplen, ser multados y son multas muchas veces bien altas, bien honorosas. Entonces, hay que ponerle mucha atención. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es los derechos de los pacientes. Vamos a avanzar acá. Si ustedes ven acá, en 1996, fue que se hizo efecto. El efecto de la práctica de la privacidad, ya lo dijimos, que son estándares nacionales que tienen como objetivo proteger la información de salud que está contenida en los récords médicos y cualquier información personal de salud de alguien. Ahora, ¿por qué se hace todo esto? Bueno, básicamente es por mantener la confidencialidad. Y esto, de manera directa, mejora la eficiencia y efectividad del cuidado de la salud. La información del paciente es confidencial. Ya dijimos que era un principio ético, que hay que cumplirlo, observarlo por todos los asistentes médicos también. Y luego también ya lo mencionamos, que toda información que se discuta haciendo el paciente se mantendrá en confidencialidad y no hay que ser muy curioso, ¿verdad? Aquí dice mantenerse en lo necesario a saber. ¿Qué es esto de lo necesario a saber? Bueno, lo básico que el médico necesita es saber de ese paciente para continuar con el tratamiento médico. Si algo que tuvo en una cirugía, por ejemplo, a una persona, pongámonos a pensar así, necesita dar información de un perfil lipídico, un resultado de un electrocardiograma, que eso es lo necesario a saber. Ya si esa señora en el pasado, hace dos, tres años, tuvo una cirugía cosmética, que le hicieron esto, que eso sería ya ir más allá de la frase aquí, need to know, necesario saber. Entonces se utiliza lo más mínimo necesario para cumplir un tratamiento. Ahora, las reglas de seguridad que aplica la JIPA tiene que ver con el equipo, por ejemplo, que vamos a utilizar. El equipo que se va a utilizar son, por ejemplo, computadoras, que tienen que utilizar ciertas reglas de seguridad. Entonces, básicamente las reglas de seguridad son estándares nacionales de reglas que pone la JIPA para proteger la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad de esa información cuando se utiliza equipo electrónico que va a transmitir información protegida electrónica. Entonces, requiere que todas las entidades que van a hacer uso de ese tipo de transmisión de información mantengan como medidas de seguridad técnicas, o sea, que encriptadas, medidas de seguridad físicas, tener las laptops bajo llave cuando ya se van por la tarde todo mundo, o apagarlas y tener palabras clave bien fuertes para que no se vulnere la información. Entonces, las reglas de seguridad aplican básicamente a la forma electrónica. Estas reglas de seguridad son más que toda la parte electrónica y esto incluye información que se crea, que se recibe, que se mantiene en nubes o se transmite a través de las redes de internet. Entonces, en otras palabras, esta regla de seguridad de información protegida de un paciente puede ser transmitida a través del internet, sí, verdad, pero con muchas precauciones, porque si no, se vulnera información. Actualmente, yo lo he observado, se están mandando muchos fax a través de sistemas electrónicos. Ya el teléfono, aquel tradicional, la cajita que uno veía en las clínicas, ya quedó un poquito obsoleto. Ahora están usando más como hasta las fotocopiadoras en los hospitales, son fotocopiadoras, impresoras y son métodos electrónicos de envío de información. Entonces, lo hacen a través de la vía electrónica y todo va encriptado de principio a fin. Entonces, ahí están las algunas reglas de seguridades. ¿Qué otras reglas? Aquí ven ustedes esta mano con una lupa, básicamente está haciendo ver de las passwords, de las palabras claves. Toda computadora debe tener una palabra clave que sea fuerte, que proteja al equipo a lo que se está haciendo, que asegure que todo lo que se va a guardar ahí quede bien cerrado y que no sea fácil. Entonces, esa es la password, la puerta. También acá está este dibujito que pone el monitor viendo hacia afuera es porque quieren que cosas así no sucedan, ¿verdad? porque pantallas no tienen que quedar expuestas a terceras personas que puedan pasar por aquí caminando y que no tengan nada que ver con esta información. Muchas computadoras ahora, los monitores tienen una como como que fuera un plástico que se le puede poner, que lo ocupaban, empezaron a ocuparlo mucho en los bancos, las cajeras. Ahora ya se ocupa también en áreas hospitalarias que si uno en medio se hace un poquito para un lado, ya no lo ve, ya se ve como oscuro, como que fuera un polarizado. Solamente lo puede ver la persona que está de frente que sirve para proteger la información en el monitor o en el teléfono. También yo he visto que muchas personas ya lo están usando en las pantallas de teléfonos celulares. Hay que tenerlo. También ellos sugieren para salvaguardar la información de algo que ya se utilizó meter el, lo que se conoce en inglés como shred, shredder, como hacerlo de papelitos pero ínfimo. Se mete el papel que ya se utilizó en estas máquinas que lo muerden tanto y lo hacen como irreconocible. También otras empresas colectan documentos médicos que se van metiendo en unas cajas grandes, unos contenedores que posteriormente llega una compañía especial que hace solo eso, shredder, y ellos llegan cada dos o tres días a la oficina, vacían estos grandes basureros de shredder y ellos se los llevan a sus instalaciones y ellos lo hacen ahí. Entonces, se supone que todo ese documento que va ahí son porque contienen información protegida de salud y ya se usaron. Ahora, otra sugerencia también es que guarden todo bajo llave o bajo códigos. Entonces, eso son cosas de reglas de seguridad. Entonces, todas las computadoras, recuérdense, buen password, usted va a tener acceso a una computadora y va a tener que ponerle un buen paso. Entonces, que sea fuerte ya que está protegiendo el equipo electrónico que ustedes van a estar usando. Ahora, ¿qué hacer en caso de que se expuso alguna información? porque puede pasar también. Entonces, si eso sucede, lo importante es que el escenario se platique internamente primero y es lo que peor le puede pasar a alguien respecto a lo de HIPAA. Que puede ser póngase que alguien iba a enviar un un fax a una clínica y se equivocó en un número o dos números y se le terminó cayendo en un almacén. Todas las páginas que llevan al frente estas transmisiones tienen esa excepción ahí. Ellos siempre al fondo ponen en caso que usted no era el destinatario de este documento por favor avise inmediatamente al que lo envió para que esa persona quede ya sabedor de que hubo un error en el envío y que lo destruya inmediatamente y que no lo comparta con nadie. Son como avisos obviamente ya pasó lo que se conoce como bridge como una violación a la seguridad pero también las personas si algo sucede tienen que estar sabedoras que pasó cuando se hizo una liberación de una información sin querer que estaba bajo la regla de privacidad se considera una bridge en inglés y se debe de mencionar a la persona afectada notificársele un tiempo razonable sin tardanza por lo menos en los siguientes de 30 a 60 días después de que pasó esa es la ley estatal así lo dice que se dio cuenta alguien porque puede ser que alguien no se dé cuenta que se violentó una información ya el día uno donde se descubrió la 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 información se pudo haber violentado no solo en el envío sino que alguien se metió a ver algo que no debía entonces sí se tiene que hacerle razonable aviso a la persona que se violentó esa información aquí también habla en la JIPA también habla de los derechos de los derechos de los pacientes porque además de obligación con el paciente de guardar la seguridad también hay otro atestado ahí de protegerle sus derechos entonces los derechos de los pacientes son definidos por el estado o por la institución entonces acá el asistente médico debe de conocer los derechos de los pacientes y protegérselos lo más posible entonces todo paciente tiene un derecho consistente con la ley por ejemplo veamos acá algunos derechos acá están sus derechos y casi todos estos derechos son como unos brochures que se ponen en las áreas de espera en las paredes para que la gente los lea o se le entregan en forma impresa al paciente la primera vez que llega cuando llega nuevo se le da una copia pero acá entre algunos dicen tiene derecho a revisar su expediente solicitar una copia si así lo quiere tiene derecho a restringir información de su expediente quienes pueden verlo en caso de una emergencia y que pueden ver de ese expediente también tiene derecho a recibir correcciones si él encuentra un error en la en la en el contenido de un expediente y él puede sugerir que se hagan enmendas si ofreció la certeza de que esa información no es así se la tiene que corregir el paciente ya sabedor de cómo se va a usar su información y cómo se va a proteger el firma de recibido y la fecha y eso queda en su expediente algunos otros derechos son recibir tratamientos sin discriminación recibir información del nombre del doctor que lo atiende en un hospital y su posición en el cargo recibir información necesaria para tomar una decisión de tratamiento o cirugía con lo que se conoce como consentimiento informado también tiene derecho a recibir tratamiento del dolor si así lo requiere también tiene derecho a recibir privacidad cuando esté internado en un hospital él puede decir mantenga mi información de hospitalización protegida no hay información si alguien habla preguntando está ingresado acá el señor José Castro porque la familia me dijo que estaba enfermo y que lo operaron ayer si él ha pedido protección de la información probablemente el del hospital le va a decir no, no hay nadie bajo ese nombre ingresado y ahí está él pero él pidió privacidad mientras recibía una atención médica en un hospital también tiene derecho a quejarse sin miedo a represalias otro derecho también tiene derecho a dar regalos anatómicos que se llamen que son cuando él dice que puede donar partes de su cuerpo o tejidos de su cuerpo o córneas y lo puede hacer directamente él o su proxy muchos de ellos ya tienen una tarjeta de donante que dicen que ellos son donantes ahora bien ahora sobre este living wheel que dice aquí se lo puse yo en rojito acá living wheel acá está un paciente también a través de un documento puede expresar su derecho o su deseo como paciente que en caso de una enfermedad terminal o un accidente después del cual él ya no puede expresar su deseo como tal decir que quiere lo que se conoce como un deseo de vida él está todavía en la capacidad de hacerlo y lo deja expreso en un documento legal también puede decir si una persona o un proxy podría tomar una decisión en cuanto a su manejo de salud de la parte médica o decidir por él una cirugía en caso de que él ya no esté en la condición de tomar esa decisión lo que se conoce un proxy o un poder de abogado todo eso lo puede hacer él en vida cuando tiene una situación clara aquí dice más o menos se puede leer si usted ve aquí que dice que si él cae enfermo terminal o cae inconsciente permanente alguien que tuvo un stroke y ya no regresó a la conciencia entonces él ya no puede tomar decisiones o participar en la toma de decisión entonces él declara bajo decisión de su mente clara y todo eso otorga derecho legal de autorización de negación de tratamiento y él dice a quien firma ahí todo eso ya queda escrito quien puede tomar la decisión en su nombre ahora veamos este acá que dice lo que la preparación del paciente y los encuentros los asistentes médicos van a tener la capacidad de iniciar lo que yo les dije el intake y eso también tiene que ver con la obtención de consentimientos entonces recuerden que el documento médico es legal y el consentimiento médico tiene tres tipos entonces usted va a tener que ser los responsables de obtener el consentimiento no solo de clasificar los pacientes como el triage de obtener su historia médica como lo dijimos la otra vez de clasificar síntomas signos pero obtener el consentimiento entonces obtener el consentimiento de un paciente hay que hacerlo apropiadamente y saber cuál es su nombre son tres tenemos por ejemplo el número uno que es el consentimiento implícito que es entonces tenemos el consentimiento de tres tipos el número uno que es el consentimiento implícito que es cuando el paciente hace una cita en una clínica porque está interesado que el médico le dé un tratamiento o sea solamente yo agarrar el teléfono hacer una cita ya es un consentimiento implícito ahora número dos el consentimiento expreso es cuando se hace una aprobación verbal o hablada de un consentimiento por parte de un paciente yo le digo señor le puedo tomar sus signos vitales si ese sería un consentimiento expreso involucra una respuesta verbal de aprobación tal vez el más importante de todos todos son importantes pero este número tres es el consentimiento informado aquí involucra el derecho del paciente a recibir un tratamiento pero antes de eso involucra recibir información que él entienda y si es necesario se puede obtener a través de un intérprete si no habla inglés de que el procedimiento específico a realizarse es necesario involucra que le expliquen los riesgos porque el procedimiento es necesario porque la aplicación del tratamiento procede si hay alternativas de tratamiento y si esa alternativa también tiene riesgo y también se refiere al riesgo del paciente si él se dice que no acepta acuérdense que él también tiene derecho a decir que no acepta pero yo le tengo también que decir bueno si no acepta pasa esto por ejemplo alguien tiene una cirugía abdominal una obstrucción abdominal y el paciente no quiere operarse en ese instante yo le digo las alternativas son estas y estas estos son los riesgos también también el riesgo de que usted no acepte es que puede pasar una situación de una ruptura de un intestino y todo eso y que se produzca contaminación más extensa entonces todos esos riesgos deben de explicarse y son la base del consentimiento informado todo profesional médico tiene que asegurarse que su paciente entienda lo del consentimiento informado y que el paciente ya sabiendo eso entonces él firma sí o no la excepción viene con niños de menor edad en donde ya el papá o el guardian tiene que dar esa de su parte acá nuevamente les menciono la información protegida de salud que se llama PHI básicamente son esta es la electrónica lleva la E adelante electronic PHI y el PHI o PHI de escrito veamos cuáles son son bastantes creo que no están ahí pero se los voy a mencionar porque son una lista y ustedes cuando lo escuchan van a decir oh entonces sí puede ser que tenga sentido cuáles son por ejemplo del PHI protección que identifique a alguien su nombre completo su dirección de casa su número de teléfono su número de fax si tiene una empresa su correo electrónico puede ser un PHI su número de seguro social su número de récord médico algún identificador biométrico que puede incluir huellas también su voz ahora imagínense con la inteligencia artificial utilizan voces para ese es un PHI también fotografía de rostro completo de alguien un PHI o imágenes de su cuerpo que lo identifiquen bastante bien como puede ser tatuajes en ciertas áreas de su cuerpo que si alguien lo ve dice oh probablemente es esta persona entonces eso es también el PHI todo eso son cosas que tienen que estar protegidas por la ley miren cómo se maneja la información de la clínica a los hospitales del primario al hospital del primario al centro comunitario del primario al especialista del especialista al hospital y todo el mundo tiene una obligación y pone su poquito como dice su granito de arena en proteger la información ahora bien qué puede pasar si se libera y a dónde el lugar más común de violación de confidencialidad son los elevadores ascensores si ustedes ven acá el riesgo de que alguien sobre escuche esta conversación es grande aquí vemos dos personas que son médicos con un expediente en la mano hablando de situaciones médicas protegidas y una señorita aquí a una distancia de menos tres pies oyendo todo o los pasillos o corredores de los hospitales también siempre hay que estar siempre atento del entorno donde estamos viendo quién pasa quién nos puede escuchar porque los médicos hablan de un pasillo de un paciente en una zona semi privada es un riesgo grande entonces los cuidadores de salud tienen que manejar esa información en lugares privados no se puede hablar de información en las estaciones de enfermería o lugares centrales dentro de una oficina donde todo el mundo podría estar escuchando entonces siempre recuérdense siempre siempre saber dónde estamos quién está a nuestro alrededor qué información puede ser escuchada cómo podemos hacer para minimizar las situaciones de que nos escuchen entonces tenemos que asegurarnos que el PHI se comparte solamente con quien necesita saber y lo necesario a saber recuerden que les dije que era lo necesario saber lo mínimo posible es mejor lo necesario para proveer una atención de salud eficiente segura y eficaz no expongamos nuestra pantalla de computadora frente a nadie tengamos acceso a los récords médicos en forma segura guardemos las computadoras en áreas seguras y bajo llave de todo eso y es esencial que todo el mundo ponga su parte proteger el PHI de los pacientes y estar siempre al tanto de nuestros alrededores entonces esto incluye por ejemplo cuando coloquemos récords médicos que tengan el nombre visible pongamos el nombre hacia abajo cuando se pueda ver por personas que pasen cerca entonces así ahí el asistente médico pone su parte de esa manera también cuando llame a un paciente para el área en la recepción siempre hay que hacerlo con su primer nombre y cuando sea el momento de ver al paciente solamente son cosas de seguridad que se pueden implementar en la clínica bueno esto es lo que les traía yo de lo más general importante de HIPA que tienen que saber obviamente cuando ustedes comiencen su entrenamiento les van a dar un refrescamiento de lo que es HIPA y lo que es la OSHA no sé si tienen alguna pregunta muy bien profesor si alguien tiene alguna pregunta pueden hacerla o levantarla